Le pedimos al obispo que por favor nos atienda, porque de otra manera también vamos a pedir que el obispo se vaya. Con esta exigencia, los padres de familia con hijos estudiando en el Instituto Mendoza se manifestaron este miércoles a los pies de la Catedral de Campeche, lugar a cargo del párroco Francisco Velázquez Trejo, que desde el lunes pasado despachan en el Instituto Mendoza desde la oficina del administrador. Que él solamente iba a ver cuestiones de empleados, entonces le cuestionamos, le dijimos, pero usted quién es, qué hace aquí en la escuela, o sea, qué funciones está desempeñando, por qué nos está diciendo usted qué sí hacen y qué no hacen, o sea, qué documento, cómo me notifica usted, quién es, cómo se llama, no nos quiso dar su nombre. Están inconformes y repudian la actitud y las acciones del obispo en contra de los padres salvatorianos y la prepotencia y el desprecio con la que se nos ha tratado por parte de las personas que se han identificado como administradores del Colegio Instituto Mendoza. Los padres de familia se han organizado y con mantas de repudio al obispo y a la diócesis leyeron un comunicado en el que fijan su postura a todas las acciones y omisiones del obispo. Hemos visto la verdadera falta de omisión del obispo al no atendernos desde que supimos que el padre Sebastián se retiraba de las escuelas. Recordemos que somos los que sostenemos el instituto con nuestros pagos de inscripción, colegiaturas y demás pagos que realizamos, del cual pagamos, y que pagamos por una educación religiosa salvatoriana, no de otro tipo. Desde el principio fue una conspiración para apoderarse de las instalaciones y de las ganancias que estas generan. Y es que este colegio, luego de la intervención de los salvatorianos, aumentó en gran porcentaje su plantilla estudiantil y con ello, sus ganancias, convirtiéndose en un gran botín por los costos de las colegiaturas. Aproximadamente son de 2.272 pesos, de 4.672 pesos. ¿Cuántos alumnos estamos hablando? Estoy hablando de nivel primaria, no estoy hablando de secundaria. Aproximadamente 700 alumnos. Pues esperamos que en el transcurso de estos días, uno o dos días, nos den respuesta a una audiencia esta semana. Esto significaría que solamente del nivel primaria, la diócesis estará administrando un aproximado de 3.270.000 pesos, correspondiente al pago de inscripciones. Y en pago de colegio, Mendoza reúne un aproximado de millón y medio de pesos solo en el nivel primaria. Por la preocupante razón de qué pasará con su dinero, los paterfamilias le reprochan al obispo su falta de diálogo. Si no está cumpliendo como la máxima autoridad de la Greca Católica en el Estado, y está confrontando, y ya dividió a la gente, y aparte ha dicho una serie de cosas desde un inicio, sabemos que él en sus declaraciones no fue muy claro, y pues yo creo que el obispo tendría que cederle a otra persona su poder, porque a mí me ha quedado claro que con esto lo único que ha hecho es un gran abuso de poder, y además no solamente ha humillado a los salvatorianos, nos ha humillado como padres de familia, porque nos está arrebatando algo que nosotros queremos. Telemar Noticias.